El aeropuerto intermarginal de Carrasco Agradeció por la recepción. Es un orgullo como empresa y como piloto poder hacer esta tremenda solución a la terrible pandemia. En la aldea global en que vivimos, ni los virus ni las enfermedades contagiosas saben de fronteras o razas. Los seres humanos formamos una comunidad de futuro compartido y la solidaridad y cooperación constituyen nuestra arma más poderosa para vencer la pandemia. Viva la amistad entre China y Uruguay. Muchas gracias. 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 Gracias.